Hola a todos, majos, majas y gentecilla en general de este mundo. En este vídeo tan amable, tan majete y tan simpático vamos a hablar nada menos que de los graboides. Sí, los graboides, esos gusanos subterráneos que protagonizaron la saga que en España se tituló Temblores, una saga que consta nada menos que de 7 películas y una serie para televisión. No está mal. Aunque la primera vez que los mencionaron en una película los llamaron tragoides. Y tiene su sentido, al menos en español. Tragoides porque estos bichos pues se lo tragan todo, todo lo que pillan se lo zampan, así, topa dentro, zas. Sin embargo terminaron llamándolos graboides, y no sé por qué, la verdad, graboides. En fin, en realidad sí que tiene su sentido, ya que se traduce del inglés original donde los llamaban graboides. Graf deriva de la forma verbal inglesa tu graf, que en español significa agarrar. Por lo tanto graboides sería algo así como agarrador. Sin embargo en español tradujeron graboid como graboides, que no significa nada, y ale. Pa'lante, como los de Alicante. Los graboides, cuyo nombre científico sería Caederus americana, son unas criaturas imaginarias, unos monstruos subterráneos, parecidos a gusanos gigantes, muy agresivos, que pueden medir unos 10 metros de largo por unos 2 de ancho, y llegan a besar hasta unas 20 toneladas. Estas enormes criaturas son ciegas, pero pueden cazar guiándose por el sonido procedente de la superficie y las vibraciones que se transmiten a través del terreno cuando algún animal camina o repta por la superficie. Entonces emergen del suelo justo debajo de su presa, la agarran del verbo tu graf y se la zampan del verbo tu zampamiento. Son carnívoros y necesitan una gran cantidad de alimento. Su dieta incluye ovejas, vacas, caballos, burros, coyotes e incluso humanos. En ocasiones también pueden ser caníbales, tienen un enorme pico negro parecido al de algunas aves, como los loros por ejemplo, que usan para apartar la tierra mientras cavan y consta de una mandíbula superior ancha y tres mandíbulas inferiores muy afiladas y con forma de gancho. Dentro de su boca tienen tres grandes lenguas largas, como tentáculos, que a su vez terminan en una especie de boca dentada. Estas le ayudan a arrastrar a su presa hacia el interior de la garganta. Joder, qué puto asco. En la vida real, digamos, estos bichos fueron creados para el cine. Aparecieron por primera vez en la película Temblores, del año 1990, dirigida por Ron Underwood y protagonizada por Kevin Bacon, Fred Ward y Finn Carter. Los creadores se inspiraron en distintos seres de fantasía o mitológicos, como por ejemplo en la leyenda del monstruo gusano Algoi Koroi, que pertenece a la mitología del desierto del Gobi en Mongolia. También comparte similitudes con los gusanos de arena de las novelas de Dune o Dune de Frank Herbert y en los mitos setonian, de los mitos de Shukulu, del universo literario de Lovecraft. En la ficción, los graboides son los seres vivos más antiguos del planeta. Según la doctora Kate Reilly, aparecieron en la Tierra en el periodo precámbrico, antes de la era de los dinosaurios. El primer contacto de los seres humanos con estas criaturas se produjo en un pequeño pueblo minero de Nevada llamado Rejection, o sea, rechazo en inglés, en el año 1989, cuando unos trabajadores fueron atacados por una joven en larvas de graboide a la que bautizaron como dragones de tierra. Tras matar a las criaturas, los vecinos decidieron enterrar la historia para evitar que el pueblo adquiriera mala fama y poder crecer o seguir creciendo económicamente. No hubieron más incidentes hasta el año 1990, cuando reaparecieron atacando de nuevo a la población del rebotizado pueblo de Nevada, que ahora se llamaba Perfección. A partir de este momento, hubieron varias apariciones de graboides en distintas zonas del planeta, como Estados Unidos, América del Sur y África, pero siempre en zonas desérticas, donde pueden moverse fácilmente por el subsuelo de arena, ya que no pueden traspasar rocas o terrenos demasiado compactos. También se les ha visto la nieve, aunque se trate de una especie de graboide distinto adaptado a climas más fríos. Y ahora veamos el ciclo de vida de estos monstruos cabroncetes. Nacen de unos huevos que tienen una cáscara muy gruesa y pueden permanecer en estado embrionario latente durante miles de años. Cuando es el momento perfecto de temperatura y humedad, nacen las larvas a las que llaman dragones de arena. Estas miden unos dos metros y aparte se distinguen de sus hermanos adultos porque tienen una serie de espinas alineadas a ambos lados del cuerpo. También son ciegas y se guían por las vibraciones del suelo para cazar, con la diferencia de que estas no necesariamente salen bajo los pies de su presa, ya que pueden saltar desde el suelo varios metros, como un despín salta desde el agua, por ejemplo, cortar la cabeza de un hombre y volver a zambullirse la arena. Acojonante. Podéis ver a estos depredadores tan majetes en la película Temblores parte 4. Cuando estos dragones de arena llegan a su madurez, se transforman en lo que conocemos como graboide, los gusanos que ya hemos descrito y que son los principales antagonistas de la saga, ya que aparecen en todas las películas y en la serie de televisión. Después vendría la etapa de los chillones. Llegando a la madurez o a la vejez, los graboides salen del subsuelo y quedan tendidos en la superficie. Aquí se produce una extraña metamorfosis que transforma a cada gusano gigante en tres pequeños, bueno, relativamente pequeños comparados con el graboide, tres pequeños animales bípedos similares a dinosaurios que caminan y corren por la superficie. Estos pueden medir por cerca de un metro sesenta de altura y pesan unos ochenta kilos. Son depredadores muy efectivos, rápidos y voraces. Tienen las mismas mandíbulas que los graboides, aunque con una sola lengua en el interior de la boca, ¿no? En este caso esta no estaría dentada. Son ciegos y sordos. Cazan guiándose por el calor corporal que desprende sus presas y se comunican también desprendiendo calor por sus bocas mientras emiten un desagradable chillido. Un chillido el cual da nombre a la criatura, de ahí que los llamen chillones. En principio son ovíparos, o sea, que nacen de huevos, pero también pueden nacer directamente en forma de chillón y continuar su desarrollo desde esta etapa. Podemos ver a los chillones en la segunda, la tercera, la sexta y la séptima de las películas de la saga y en la serie. La siguiente y última fase del ciclo de vida de estas criaturas es lo que llaman lanzapedos. Sí, lanzapedos. Ash blasters en inglés. Aunque también los han apodado como culos en llamas. Hay que joderse. Cuando los chillones se han alimentado lo suficiente, sufren una última metamorfosis. Cambian de forma, como los gusanos al transformarse en mariposas, por ejemplo. Y bueno, la comparación no puede ser más acertada, ya que la nueva y definitiva criatura tiene alas y posee la habilidad de volar. Mantienen la mayoría de las características físicas de los chillones, las afiladas mandíbulas, el sensor que detecta el calor de las presas, etc. También tienen la misma voracidad que en su anterior forma, por la diferencia de que cuando comen entran en un estado catatónico y tardan un rato en despertarse. No varían de peso, aunque sus cuerpos son más estilizados y delgados, con un cuello más alto y bueno, bastante parecidos a algún tipo de ave prehistórica, digamos. Los principales cambios se dan en su sistema de vuelo. Unas alas cortas y terminadas en unas puas afiladas que le sirven para planear. Pero lo más interesante, rocambolesco, cachondo y casposo, es su forma de despegar del suelo. Para volar, estas criaturas lanzan llamaradas de fuego por el culo. Sí, por el culo. El pompis, el ano, el ojal, el black hole, el asterisco, el cerete, la O... En fin, lo que viene siendo el ojete. Se supone que el animalete genera una serie de gases en sus intestinos, que en contacto con el aire reacciona incendiándose y provocando una llamarada analógica. Sobre todo anal. Más anal que lógica. O sea, que le sale fuego del orto. Y con esto despegan estos lanzapedos. Son los que ponen los huevos, de los cuales nacen los dragones de arena. Y así finaliza el ciclo. También me gustaría comentar que existen, bueno, que existen en la ficción de las películas, claro, dos variedades distintas de graboides. Estarían los clásicos, que aparecen en las cuatro primeras películas, y la variedad africana, que vemos en las tres últimas entregas de la saga. Ambas razas tienen los mismos ciclos de transformaciones y metamorfosis, y las mismas características en cada fase. Las diferencias entre ambas especies son meramente algunos cambios en la morfología de la criaturas. Esto se debe a decisiones de los productores de las cintas. Veréis, las cuatro primeras películas se rodaron entre la década de los 90 y principios de 2000. En la primera parte, los efectos especiales de las criaturas se crearon mediante maquetas animatrónicas. Pero de la segunda a la cuarta entrega ya se empezaron a utilizar algunos efectos de CGI o secuencias generadas por ordenador. Aunque estos efectos digitales eran bastante primarios, en su momento se veían medio bien, pero rápidamente quedaron obsoletos, y a día de hoy podemos decir que han envejecido bastante mal. Sin embargo, las tres últimas partes fueron producidas entre los años 2015 y 2020, cuando los efectos de CGI ya habían evolucionado mucho, o bueno, muchísimo diría yo, para aprovechar las nuevas tecnologías y crear unas criaturas más creíbles en pantalla, decidieron modificar el diseño de los monstruos. Y para explicar estos cambios, los guionistas decidieron que las criaturas que vemos en las primeras películas serían los graboides que viven en el continente americano. Y los graboides modernos, generados con efectos de nueva generación que vimos en las últimas películas, serían la variedad africana. Ni que decir tiene que las últimas entregas mejoran muchísimo los efectos especiales, teniendo en cuenta que se trata de una saga de películas de serie B. Yo creo que los nuevos efectos son muy buenos. Miren esta escena. Vamos, no está nada mal. Recuerden y tengan en cuenta que estas películas no pasan por cine, ni tampoco cuentan con el apoyo de las nuevas plataformas digitales de televisión como Netflix, Amazon Prime, etc. Y están, en mi opinión, esta saga de temblores, o por lo menos estas últimas entregas, yo diría que muy por encima de otras películas que competirían o que estarían, digamos, en su misma categoría. Como producciones de Asylum, yo que sé, o de ese tipo de películas, como Sarnado, Pirañaconda, La Balántula y todas esas mierdas. Y bien, antes de despedirme, quiero dedicar este vídeo a mi amiga Olivia y a su familia, a su marido José y a su hijo Saúl, que es un auténtico friki de los graboides. Se puede mover. Es articulado, entonces. Si se puede mover, es articulado. Sí, y además tiene una pieza que se puede mover. Vale, y dentro de la boca lleva las... las estas, ¿no? ¡Guau! ¡Qué graboide más chulo! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya me despido, no sin antes recordarles que todos nosotros, incluidos los graboides, somos los habitantes del universo 7. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!